Hola, 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 vamos a hacer cosas de Bandicoots y tenemos prisa. Aparte, puede que haya historia. ¿Ves que no pilláis la indirecta? ¿No lo pilláis? ¿Quién anda en mi frecuencia secreta personal? ¿Eh? ¿Quién es este impostor? ¿No reconoces tu propio rostro? Vengo del futuro para advertirte. Si intentas convertir a Crash Bandicoot en general de tu ejército, te irá mal. La máquina rechaza... Ya no. Impostor. Embrio. ¡Los guardias! ¿Por qué no me hago caso? Bueno, sí. No estamos en el presente, estamos en el pasadete. Aunque... Pues claro, el otro día que lo dije, 1996, hemos vuelto al presente. Pues estos juegos eran 1996. El primer juego era 1996. Oye, espera, ¿cómo quieren que suba la cosa esta con agua? Saltando. Y no me hagas hacer saltos complicados. Esto van a ser los últimos niveles, o sea que van a ser muy chungos. ¿Desde cuándo había... Tucarachas eléctricas aquí. Pero claro, ha vuelto al pasado para evitar que... Porque supuestamente todo el hecho de... Todo el argumento del Crash Bandicoot 1 es que quería hacer a general de su ejército, a Crash. Y por eso le metían en la máquina esta turbia, lo cual le volvía loco, pero... A Crash Bandicoot... Y puede que de alguna manera le diera las habilidades, excepto... Que a Coco no se ha metido en ninguna máquina de nada y ahora tiene las mismas habilidades que Crash. Pero bueno, ignoremos este hecho. Vale, tú te tengo que pegar de lado. A ti te tengo que saltar. Entiendo la demostración. De nuevo, el juego está muy complicado. Esconde las cosas en un sitio muy cabrones. Pero tiene buena forma de introducir conceptos en entornos seguros. En el que no pueda superliarla. Hablando de superliarla. Si hay que liarla en algún momento que sea ahora. Quería ver si había algo arriba. Aunque de nuevo. Las cajas conseguirlas no las voy a conseguir ni de coña. De hecho... Me acabo de acordar de una pequeña... Cosa. Hijos de perra. Aún así, las cajas no las voy a poder conseguir en el primer intento ni de coña. Porque para empezar... Me faltan dos... Gemas de colores. Nunca conseguí las dos gemas de colores que me faltan. Joder, la gravedad ahí... Era más potente que otras veces. Oye, te he pegado. Le da al cuadrado, lo juro. Exijo un recuento de votos. Pero... Eso digo que me faltan dos... Gemas guayses. En otras palabras. Por eso hay muchos niveles, o un par de niveles, en los que me han faltado... Cosas exageradas de cajas. En plan, más de 20. No tengo... Los requisitos para ello. Aunque... Hay dos cajas que sí que tengo. Oye, ¿por qué no te has roto? Hay... Varias... Hay un par de gemas que sí que tengo. Y sin embargo... Solo recuerdo un nivel en el que me hicieron falta gemas multicolores. O sea, gemas de colores. Así que... Ah, bueno. Ya que estamos. Así que no sé. A lo mejor aquí solamente hay un nivel... En el que necesitas cada una de las gemas. O a lo mejor es un caso como en el Crash 2, me parece que era. En el que las gemas de colores... Te hacían falta todas en el mismo nivel. En el último nivel no había una zona que te hacían falta todas las gemas de colores. Era en el Crash 2 o en el Crash 3. Una de dos. Pero... Seguramente sea eso. Pero por eso digo que de todas formas no debería insistir mucho. No, vale. Entiendo la mecánica. Cambiar la gravedad. Y es verdad, sí. Usar máscaras. Aunque no me gusta estar boca abajo. Uy. Ahí no puede haber nada. Itch, joder. Estos enemigos me asustan. No sé dónde van a poner el escudo. No serán tan cabrones de esconder algo en la ruleta esta, ¿eh? Tenía que comprobarlo. Sigo diciendo que no voy a coger las cajas. Pero luego... Si creo que puedo, lo intento. Ups, que se me olvida cambiar la gravedad. ¡Qué mamones! No quieren que dé la vuelta para arriba cambiando la gravedad. Maldita máscara traidora. La culpa de todo esto la tienen las máscaras. Ya lo he dicho siempre. De no ser por las máscaras no estaríamos metidos en este embrollo. No sé por qué tuvimos que ir a la zona esa rara. A las que nos trajeron para... Tomar el té o lo que quiera ser que fuera que hiciéramos. Todo esto no hubiera pasado. Me han puesto un checkpoint por perdedor. Lo acepto a regañadientes. A veces no se rompe esa caja. Y me da miedito. El poder de la inercia. ¡Jope! El poder de la impaciencia. A tomar por saco la máscara. ¿Quién la necesita? Tú eres la única que me caes bien uca uca. O puede que aku aku nunca lo sabremos. Y aún así... No te uso. Esperemos. No tenemos prisa. La percepción de profundidad. Y lo malo es que, aunque me hayan puesto un checkpoint extra, no tengo que repetir zonita. Pero bueno, es el último mundo. Ya no queda mucho, entre comillas. Excepto todo lo más difícil, que va a ser encontrar las cosas escondidas. ¿Las gemas de colores? Seguramente voy a tener que mirar dónde se consiguen, porque no hay ninguna indicación en el mapa que me digan dónde se consiguen, ¿verdad? Ojalá lo hubiera. Estoy despistadísimo. Tengo que atacar y esas cosas para que los enemigos se mueran. ¡Qué concepto! Me están dando hasta akuakus dobles. O uca ucas, ya digo. No hay forma de recordarlo. Se llaman demasiado parecido. Que los hubieran puesto... Tío, eso estaba más cerca de lo que he pensado. Que los hubieran puesto nombres como a los nuevos. Lani, Loli, Akano... Y no me acuerdo qué más. Que la verdad es que tampoco me acuerdo de sus nombres. O sea, que no vale de nada, pero aún así... El caso es quejarse... La caja, la caja. ¿Sabes qué? No es lo que estáis haciendo, pero me parece muy bien seguir a ello. ¿Qué es eso? No sé cómo enfrentarme a ellos, así que pasaré. Vale. Desafío de tiempo. Empezamos bien. Puede que lo haya hecho. A ver, nitros es igual a malo. Pero podría haber cosas que no fueran nitros. Parece que no. Me atrevería a decir que esto ya ha dado una vuelta completa. Ahora mis adoradas cajas de fuego. Tú continúa tu camino. No quiero saber nada. ¡Qué mamones que son! ¡Qué desgraciados malas personas! Vale. Lo tengo. Cabrones. Cabrones. Recorre toda la rueca. Ninguna caja se quedará por el camino. Lo garantizo. No, no. Oh, no. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Si estuviéramos en un plano de dos dimensiones. Te acepto este desafío, pero... En tres dimensiones, con perdiación de profundidad. No sé hacer esto. Qué suerte. Soy invencible. La caja, la caja, la caja, la caja. El agua, el agua, el agua. No sé hacer esto. Corre. Vale, me he gastado. A nadie le gusta escuchar su propia voz grabada. Es lo que tiene. Vale. Hora de experimentar. A ver, yo creo que esa distancia la tenía que haber pegado. Yo creo que no le afecta. Y saltar encima suyo tampoco es una buena idea. Creo que estos enemigos los tengo que esquivar y ya está. Pero es la primera vez que los subio. Así que... Se lo temo con respeto. De hecho, creo que va a ser mi estrategia para la mayoría de enemigos de este nivel. Ante la duda, ignorar. Soy uno de los vuestros. Mirarme. No quiero pelea. Además, esas ratas no me han hecho nada. En particular malo. Vaya. Esto sigue bajando. Espira, espira, espera, espera, espera. Oh, no. Es... El ritmo de la conversación, la verdad es que no es gran cosa, pero... Desafío temporizado junto con andar por las paredes. Esto va a salir mal. Muy mal. Vaya. Lo que no esperaba es morir. Medir bien los tiempos. Pero morir por no llegar al sitio. Eso... No me lo esperaba. Ha sido una sorpresa no agradable. Gawain. Las distancias otra vez me engañan. Venga. ¿Sabes qué? A ver. Sigue tus propios consejos. Pasa de los enemigos. Si no te han hecho nada en particular. No hasta que me meto con ellos. Ellos están tranquilamente a sus cosas. Sosteniendo los escudos. Pero eso no quiere decir que tenga por qué pegarles. Excepto a ti. Tú estás un poco en medio. Estos niveles quieren que utilice todas las mecánicas, eh. Y hay algunas que no suelo utilizar. Veas, eh. La de... Dios, la de la máscara mora la vamos a usar una vez nada más, yo creo. Aquí no hay máscaras. Uno. No son nitros. Bien. ¡Ah! He encontrado el punto ciego. De las... Cajas de fuego. ¡Qué cosa más turbia! Eso no lo sabía. Podría haber sido útil. No ha sido una buena idea esperarse. Era lo contrario. Tenía que haber corrido. ¡Ah! A lo mejor llego o no llego. Vale. Me lo anoto. Hasta que no caes en la trampa no puedes saber cuál es la trampa. Así que... Era inevitable. Tup, 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 turu. Esta vez, por si acaso, no me voy a arriesgar. Pero Dios, qué salto más complicado. Creo que tengo que aprender dónde está el punto ese. Hay que correr. Hay que correr. Hay que correr. ¡Corre! Pero me gustaría terminar este mundo hoy. Definitivamente. Y no... Querría alargar el live stream. Por motivos obvios. Porque a las 9 de la noche no va a bastar ni el tato. Viendo esto porque hay furgol. Y el furgol es más importante que todas las cosas. Eso lo sabe todo el mundo. Incluso yo. ¿Sabes qué? Primero esa caja. Por traidora. Así este salto es más fácil. Ahora. Yo no soy de fútbol ni yo, pero... La mayor parte de la gente sí. Vale. 22 de 22. Era fácil. A la primera. ¡Uy! De hecho el nivel no puede ser mucho más largo. Tengo las 3 gemas y solamente 135 cajas. Pero ¿a dónde quieres que vaya exactamente? ¡Ah! Que no había caído que estos son plataformas. No lo había interpretado. Pensaba que era decoración. Totalmente. Bichos brillantes es igual a malo. ¡Eh! La caja. La caja. La madre que le... En este juego... De verdad es que tengo visión de túnel muchísimo. Solamente puedo prestar atención a una cosa a la vez. ¡Sí, eso! Pero bueno, eso también ha pasado con el Crash Bandicoot. Normal. Me cuesta mucho ver las cosas que están fuera. Un poco en la visión periférica. ¡Oh! Están haciendo pachínco los bichos esos. Vale. Sé lo que quieres que haga. Hecho. Ah, la cinta. Sí, ven aquí sin morir. Conseguir la cinta también va a ser complicadete. Pero vamos para allá. A lo mejor lo hago en dos tiempos. Pero... Son cosas que tengo que decidir de antemano. No sobre la marcha. Porque entonces no sale bien. Mi segundo salto ha salido media hora más tarde. Me encanta. A ver, quieta. Que no sé qué te pasa hoy. Con los saltos. Oh, ausencia de ellos. De no ser por... El circulito amarillo debajo del personaje... Hubiera muerto... Hubiera muerto... Aún muchas más veces más. La percepción de profundidad. Y además en este juego en particular, comparado con el 1 al 3... Distingo peor las siluetas de las cosas. Creo que eso ya lo comenté. Es como que... Es como que... Por el cambio de estilo gráfico... No resalta tanto el personaje. No resalta tanto las cajas y esas cosas. Como para que... Las distinga. Vale. Lo puedo hacer en dos veces. Paso de cucarachas. Y muchas veces me las pierdo. He puesto el tiempo lento en lugar de pegarle. Que a lo mejor hubiera sido la idea ganadora. A veces... Demasiados poderes es demasiada responsabilidad para mí. Demasiados botones. No sé qué hacer. Oye. Si pongo el tiempo lento... Subo la cuesta más fácil. El agua me hace menos... Corriente. Tiene sentido. Vale. Frénalo. ¡Estoy en parla! Venga, hombre. Eso ha sido un poco exagerado. El rango. Ay, Dios. Percepción de profundique. Corre. Plátano. La forma de los efectos de sonido me parece que están como un poquito... Bueno, no sé. El sonido de este juego me parece que está como un poco bajo. A lo mejor lo bajé de más. Porque la música de este juego... No la encuentro memorable. Pero a lo mejor es porque está un poco bajo. Porque me han dado más cara. Pero he vuelto a hacer lo mismo de antes. Tú fuera. Estoy al final. ¿Cuántas posibilidades hay de que Sacaja esté en la ruta del final? Creéis vosotros. Esto es precisamente lo que no quería que... Si me quedan varias cajas... Me fastidia menos. Que si queda una caja. Seguro que es una caja como... La otra caja. La que estaba... Omega... La que estaba ahí en la esquina esperando... Todo guarramente ella sola. Pero bueno, de todas formas... Lo que haré cuando me pase el juego la historia... Lo primero que tengo que hacer es... Sin lugar a dudas encontrar las gemas de colores... ¡Hala! Que me faltan. Dudo que estén en el último mundo. Pero bueno. Aún así... Dudo que las encontrará hoy si las buscara. Y luego las cajas. Las puñeteras cajas. Y luego intentar no morir tres veces... En cada nivel. Que también va a tener su desafío. Y luego el mundo invertido. Santa madre de Dios. Esto no va a terminar nunca. La cantidad de cosas que faltan... Es... Divertido. Pensar en ello. ¿Dónde puede haber una caja? No estará en una de estas... Ruedas que giran rápido, ¿verdad? No estará en una de las anteriores... Que giraban rápido. No veo nada, por lo menos. ¿Me han quitado? La máscara con... Que le den... Lo acepto. A regañadientes. Prohibido, patos. Me cago en... Eso no debería estar prohibido. Eso es por no llevar la chupa de cuero. Por lo menos cuando vayamos a conseguir los trajes... Como tengo que hacer los desafíos, conseguiremos trajes. Me podré poner la chupa para celebrarlo. Pero bueno, Crash. Te toca. ¡Uh! Vagonetas. A lo mejor este nivel puede ser entretenido. A lo mejor no es todo lo malo. Este bloque de mundos. Pero... Me molesta que las mecánicas va a ser utilizar a las máscaras... A varias máscaras en el mismo nivel. No me da la neurona pa' tanto. Una mecánica cada vez. Por favor, sepáramelas bien con parte... Joder, qué cabrones que son. Pues eso digo. Que me separes bien las mecánicas en segmentos propios. Porque si no... Me pierdo. ¿Eso del Wombat no es referencia a algo? Ni lo uno, ni lo otro. A lo mejor iba a haberse un Wombat el Crash Bandicoot al principio o algo así. ¿Por qué me suena algo de un Wombat? ¿O es algún enemigo en el futuro? Iba a decirme, por lo menos este nivel... Esta mecánica no es tan difícil. Justo cuando pierdo el equilibrio y me caigo. Como no puede ser de otra forma. ¿De otra forma? Estaba pegando. Seguía pegando. He vuelto atrás y he cogido las cuatro cajas del principio. Madre mía. Tengo que hacerlo cada vez. A ver si pillo el primer checkpoint. No tengo memoria. Vale. No puedo avanzar más de para acá. Bueno es saberlo. Y de la misma manera no puedo avanzar más para allá. Pues al... Turrón... ¿Por qué? Las plataformas móviles alteran de alguna forma mi inercia. Porque no me daba la impresión de haberle dado tanto a moverme para ese lateral. Pero de alguna forma como que conservo la inercia de la plataforma que estaba debajo mío. Aunque ya tenía los pies separados de ella. Y me ha hecho moverme de más. Lo cual me ha llevado al barranco. Algo raro pasa ahí. Pero iré con cuidado para la próxima. Ya lo sé. Necesitaría un checkpoint. Creo que esta vez me he acordado de coger las cajas. Aunque si te digo la verdad. No me acuerdo. Esta mecánica... La primera impresión era... Ah, pues mira. Puede que este nivel no sea difícil. Pues a lo mejor sí lo es. Mira que en este primer desafío donde te introducen la mecánica... Digo... Ah, no, vale. Tengo el control. Tengo el control. Sé lo que yo controlo. Déjame conducir que yo controlo. Pero luego resulta que no. Lo que quiero decir con todo esto es que si bebes... Si bebes no conduzcas. Voy a poner fuego. Vale. A ver. ¿Qué haría el zorro? Esperar. Esperar. Ahora. Lo tengo. Ah, mierda. Esa vida me hubiera venido bien. Aquí no hay nada más, ¿no? Oye, ¿dónde está mi checkpoint? Me habían prometido un checkpoint. ¿Habrá algo por arriba? ¿Habrá algo por los lados? Anda, mira. Las vagonetas tienen el símbolo de Koala. Era Koala Kong, ¿verdad? Era uno de los jefes del Crash Bandicoot. Uno voy a decir, pero puede que sea el dos. No estoy cien por... ¡Qué mamones! Esto es lo que justo exactamente lo que estaba diciendo yo. Digo, mira, esa puerta parece que se podría abrir. Amarillo, rojo. Verde y azul. Me faltan las dos gemas de colores, verde y azul. Aquí hay que volver por huevos. Pero qué raro que no hayan puesto más niveles que hagan falta de Koala gemas. A ver, a ver, a ver. No quiero problemas. No Bandicoots. No hemos entendido. Porque tiene símbolos de No Bandicoot. Si todavía estamos en el pasadete, se supone que iba a ser el capitán del ejército. ¿Vale la helia o parda? Midamos los tiempos. Ahora. Vale. Esto podría haber sido un problema. ¿Y? Joder. Cómo están las plagas. Eso me pasa por no mirar. En este juego hay que mirar antes de saltar. Pero no es un concepto que todavía haya entendido después de tantos años. Ajá. Por favor. Gracias. Aunque las cuerdas estas y yo no nos lleven, vamos, bien normalmente. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale. Por ahora la cosa honestamente podría ir peor. Se han dado casos. Uh, ok. Nueva mecánica. ¿Lo ves? Lo han introducido de una forma relativamente segura. Y ahora ya lo sé. Aún así me seguiré cagando en ello cuando me lo acabe comiendo de forma inevitable en un futuro cercano. Eh, 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 eh. Gracias. Eso se va a ir sin mí. Uf. ¿Por qué era una caja de rebotar? Para que saltara y muriera en el ácido o porque han escondido algo arriba. Supongamos que lo primero. Además, da igual, si no he podido entrar por esa puerta. Obviamente ahí había cajas. Y otras cosas más bonitas. Como más cajas. Esta no es de agacharse, eh. No, creo que no. No toques. Chichichichichu. Plataforma. Mal me caen estas cucarachas raras. Aquí no hay nadie. A ver. Tú haz lo tuyo. Sin problemas. Podrías haber reventado esa TNT. Me hubiera venido muy bien. Me sigue dando miedo. Podría haber habido algo arriba. Ahora, controlemos la inercia. Estoy vivo. Por el momento. Voy a esperarme. No, este patrón no es mejor. Pero da igual. Está hecho. Y tú te he visto, aunque creas que no. Uf, hay cajas ahí arriba. ¿Cómo llego? Debería preocuparme por las cosas inmediatas. A ver. ¿Cómo sobrevivo a esto? Ese fuego está sincronizado. Pa' joder. Qué interesante. Qué divertido. Con lo bien que me caen esas cajas. Podría intentar hacer la técnica del bordecito. No, no. No ha funcionado. La ventana de tiempo en la que las dos están apagas no es muy grande, precisamente. El intervalo es escasísimo. Por suerte está al principio del desafío, aunque hay más fuegos por ahí. No debería fiarme. Ish. Estaba intentando innovar en la técnica. A lo mejor funciona. Se puede. Es complicado. Pero se puede. Madre mía, cómo sigo vivo. ¿Qué quieren que haga? Me da igual coger esas manzanas. Que no. Esto va muy rápido, ¿no? Sí, va muy rápido. Uy, qué poco me va a gustar este nivel. Aunque este nivel lo voy a tener que repetir. Pero estos desafíos siempre me los tomo como algo personal. Por lo menos completarlos. Vale. Demasiado ambicioso, pero antes funcionó. Pero, uff. Se los han montado bien. Ahora no he llegado a ninguna de las dos cosas. No sé si me deslicé para empezar la primera vez. Si me deslizo me como la TNT. Oh, Dios mío, esto. Es que para empezar ya es muy chungo. He hecho la técnica del bordecito de las cajas de fuego sin querer. Joder. Estoy dándole para afuera. Antes me ha funcionado. Piensas que sabes cómo hacer una mecánica. Pero no. Muchos puntos críticos nada más a empezar. Y a saber el resto del nivel. No lo estaré planteando yo mal. No. Arriba de la caja amarilla no llego. Si mido bien el tiempo, por lo menos... A lo mejor no me hace falta deslizarme. Si mido bien el tiempo, debo poder romper la caja roja antes de que se encienda. La de fuego. Y caer en la de abajo cuando se está apagando. Pero no me he deslizado, ¿verdad? Tengo demasiada altura. Eso es malo. Entonces no girar. Esta es la buena. Ajá. Complicado, pero se puede hacer. Es una forma de hacerlo. Vale. Con que explote una TNT explota todo. Hemos vuelto a donde estaba antes. Así por lo menos garantizo mi altura. Vale. Forma semi-segura de hacer eso es bueno. Las nitros explotarán todo esto de aquí abajo. O sea que no me tendré que preocupar cuando eventualmente reventemos las nitros. El problema es el siguiente salto. Me ha podido la presión. ¿Por qué tanto odio? Estaba debajo. Rómpela. Rómpela. Bien. Todo está saliendo a pedir de Milhouse. Ok. Uno, dos, tres. Quieto. Ahora. No quería comprometerme. Vamos a ver. Mismo caso. No nitro. Pero necesito hacer un salto alto. No. Creo que no hace falta. Creo que no hace falta un salto alto. Con un doble salto hubiera llegado la plataforma del fiel. Final. Oh. Qué cabrón. Qué lástima. Casi lo tenía. De folla. Espérate. 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 No seas impaciente. Calcula los saltos. Pero es que el fuego apremia. Qué lástima. Si lo hubiera conseguido en el intento anterior. Me hubiera librado de una buena. Fuego. Me pilló. Esto. Sería mucho mejor que te dejaran reiniciar dentro de esta sección. El viajecito que hay que hacer todas las veces. Me revienta. Pero claro. Tienen que darte la opción de no reintentarlo. Es medio mal el tiempo. Muchísimo. Pero todo este viaje. Dios. La cantidad de tiempo que lleva. Eso es todo porque hay que hacerlo 300 veces. Joder. No me lo puedo creer. Venga. Esta es la buena. Estoy seguro de ello. Mi salto. Vale. Es que que el principio sea tan justito. Estoy dándole para atrás. ¿Por qué ha ido tan para delante el puto Bandicoot? Esto es una conspiración. Estoy seguro de ello. Me cago en... A veces consigo romperlo a la primera, a veces a la segunda, entonces pierdo más tiempo. Y el tiempo es importante medirlo bien ahí. Necesito un punto de control aquí. Para no tener que hacer el viaje. ¿Ves? Ahora lo he roto a la primera. ¡Aj! Madre mía. Vale. Ahí el fuego no me ha dado porque no ha querido. Vale. Uf. Joder. Me ha dado me da a los desafíos de las cintas como se dan. Si son más difíciles que esto. Y lo son. ¿Ves? Ahora no lo he roto a la primera, pero da igual. Vale. Eso es. Desde abajo. Dos, tres, cuatro, cinco. Pero me voy a esperar. Vale. Tengo que hacer el doble salto igual que antes para empezar desde abajo para darme más distancia horizontal. Sí. Realmente se supone que no debería importar, pero lo calculo mejor. Ah, casi. Esa está cerca. No quería hacerlo así, pero me vale. Aléjate, Bandicoot. ¿Dónde está mi salto? Es que ese primer salto es casi lo más complicado. Lo cual hace que te vas a repetir mucho la primera parte, lo cual cuando llegas a la parte del final no te acuerdas de las cosas, en otras palabras. Lo hizo un mago. Se ha visto moverse para atrás, eso quiere decir que no debería tener rango para pegarle a la caja. Voy a tener que saltar un poquito más atrás para empezar. Está muy pegado esta vez, pero joder. No me gusta el principio de esto, y aún quedan otros dos niveles por delante, con posiblemente mecánicas más tortuosas. Quiero decir, en sus fases bonus. ¿Cuánto queda de fase normal? Bastante. Mal rollo. Bueno, el nivel en sí mismo no es tan difícil. Son estas fases bonus en las que consumo siempre, en la mayoría del tiempo. Siempre pasa. Son chungas. ¿Por qué? No, te esperas. Que luego es peor. Todo mi odio. Y sabéis que es peor, que aún quedan las fases invertidas, que seguramente cambien las fases bonus, seguro. Para que sean más difíciles. Esto es un... Me he esperado muchísimo. De más. Se me ha ido el tiempo total. Necesito una forma de acelerar esto. ¿Creéis que aquí aparecerán los niveles... Si tienen gema... De color? Aparece ahí abajo, pero... No siempre, yo creo. No sé si aparece si no las has conseguido, porque con eso me valdría. Así no me spoileo cómo se consiguen. Vale. Tío, estoy lejos. Esto antes funcionaba. ¿Cómo lo hice? Ahora no me acuerdo. ¿Qué haces? A veces salto y el juego... Se niega. Pero bueno. Ahora ha funcionado. Ya no lo sé. Vale, vamos a ver. ¿Qué haría el zorro? Ahora he perdido práctica en esta parte. ¿Qué haría el zorro? Eso es. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Puedo caer directo. Deja espacio para la explosión. No tenemos prisa. Vale. Ahora desde abajo. Desde abajo. Desde abajo. Desde abajo. Deja espacio para la explosión. Y si, aún así no lo consigo. Oye. Hay un problema. Hay un problema grande. No hay caja de nitro al final. No hay caja de explotar nitros al final. ¿Cómo? No puedo hacer... No. No puede ser. Ahí quiero hacer un segundo salto. No lo hace la mitad de las veces. Y a veces me ha funcionado y digo... Bueno, pues no me quejo, pero... ¿Me puede llegar a ocurrir esto? No he visto la caja de explotar las nitros. Sí que la hay. Está entrando la nitro. Sí, no la he visto. No la había visto. La estaba buscando y no la veía. No. 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 Tengo que hacerlo antes del segundo salto. El problema es la altura, yo creo. Si pudiera practicar la parte del final, que es la parte más crítica. ¡Tío! ¡Tío! No consigo de forma fiable medir el tiempo para hacer esa caja. Lo cual me hace repetir esto muchas veces de lo necesario. Lo cual hace que... O cuando quiero llegar a la parte importante... Lo había hecho mal para empezar. Eso estaba perdida. Oh, estos niveles... Sí. Y lo peor de todo, ¿sabes qué es? Estoy haciendo el bonus solamente porque sí. Porque sé que las cajas no las tengo. Porque no he entrado por la puerta de las gemas. Muy tarde. Piensa. Piensa. ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? Esto está mañado. Al Bandicoot le cambia el rango del ataque cuando me viene peor a mí. También podría intentar romper la primera caja. Pero también es difícil. Pensaba que me salía más fiable romper la de arriba. Pero no. La verdad es que no. No me está saliendo nada más fiable que nada. ¿Por qué no saltas cuando yo le voy a saltar el segundo salto? Ahora. No sé cómo lo hago. A veces sí, a veces no. Aquí esta parte lo hago bien y es básicamente el mismo desafío. Lo del final. Podría haber caído directamente, pero no me fío de nadie. Esa exclamación de arriba es gris, no es verde. Eso no es explotar todas las nitros. Parece gris. Vuelto a atascarme al principio. Voy a hacer la última zona sin pensar. Creo que va a ser la clave. Ese no me ha arriesgado que me pillen las cajas antes. Consistencia, por favor. Quiero romper primero la de arriba. Todas estas veces estoy intentando romper primero la caja de arriba, pero es imposible. Yo salto. Yo le di a saltar, pero debe ser que a cierto punto en el salto ya no hay posibilidad de segundo salto. O no sé qué pasa. Me daba el sol en la cara. Esto es una conspiración. El juego está mañado. Lo han parcheado. El juego lo han quitado justo cuando no estaba mirando. Salta. Gracias. Esta vez sí. Dios, no sé cómo hago eso a veces. Dios, no sé cómo hago eso. Se me ha olvidado que esta parte decía que la iba a hacer rápido, pero al final no la he hecho. Es que tengo que saltar muy en el borde si quiero evitar la nitro, que ya van tres o cuatro veces que no la consigo evitar. No habrá otra forma de llegar arriba o algo, ¿no? Si lo mejor es no pensarlo. Acerto por esa caja de fuego. Esa caja de fuego me quería pillar. Me cago en... Con el carrito del helado. Voy a palmar por no haber saltado la primera. Lo más cachondo es que yo creo que el salto del final y el salto del principio tienen la misma altura exacta. Y el salto del principio me ha salido todas las veces. El salto del final no me sale ninguna. Esta vez no ha roto la de arriba primero. Lo cual significa mi muerte. A lo mejor hay otra forma de medirlo, pero esta es la única forma en la que me sale. Vale. Ya hemos vuelto aquí. Otra vez. Venga. Otra vez. ¿Por qué nadie juega a este tipo de juegos? ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Es solo para sufrir? Anda, si no me hacía falta hacer el segundo salto. Eso puede cambiar las cosas. Ese fuga ha durado más tiempo. Esto está mañado. Ah, ¿por qué? ¿Por qué tanto odio? No podemos llevarnos bien. Madre mía, qué miedo me da. Pero sí se puede hacer con un solo salto. Nueva... Nueva técnica desbloqueada. Voy a esperar un poco más esta vez. No vaya a ser. Vale. ¡Hop! Vale. Antes digo que la primera plataforma de ese tipo, la acierto siempre y la segunda la fallo. Siempre va a fallar esta vez, la primera. Ya ni me acuerdo de qué iba el nivel. Solo vivo aquí en un bucle infinito. El salto ha decidido volver a no salir. Me ha acojonado vivo. No he llegado esta vez. Ya no sé en qué más sitios nuevos puedo intentar fallar. Mira, este es un sitio nuevo. Ahí, Dios. No, estoy volviendo para atrás. Es que no puede ser. Esto no puede ser. No me puedo fiar de las físicas de este juego. Te juro que yo creo que a veces no son consistentes. Te juro que estoy haciendo las cosas exactamente igual todas las veces y los resultados son diferentes. Es para volverse loco. Lo he hecho muy pronto esta vez. Ahí sí que lo he hecho pronto, pero el resto de veces ha sido todo igual. Lo juro. Tengo pruebas. Tarde. Vale. Y qué miedo. Me esperaré un poco más. Vale. Joder. Menos mal. Digo, ahora no me va a salir este salto. Y aquí no te lo pienses. Solo salta. Y te digo más. Me cago en... Ok, sí que es verde la caja. Guay. Y esto debería darme 42. ¿Cómo? Creo que sé que dos cajas faltan. ¿Son metálicas? No pueden ser metálicas. Está prohibido que esas cajas sean revestidas. No se distingue con el brillo verde. Míralas, esas dos de ahí abajo. Me he empezado muy tarde esta vez. No puedo. Tienen dos nitros encima. Oh, Dios. No, oh, Dios. ¿Cómo? 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 ¿Puedo romper las nitros y que haya plataformas para volver? Cuidadín. Por lo menos esta parte la hago más consistente ahora. Gracias a no hacer doble salto. Es aquí abajo. Son esas de ahí abajo. Estas. ¡Hijos de...! No tengo que romper... ...la caja de las frutas de múltiples rebotes. ¡Oh! Ni la de abajo. Porque ese es mi ticket de ida y de vuelta. ¡Qué cabrones que son! Estas dos cajas. Esas dos cajas son la clave. Vale. Esto la verdad es que lo hice sin necesidad de hacer doble salto también. Así que he desbloqueado nueva técnica otra vez. Y he aprendido... ...a hacer las cosas. Vale. Ahora... ...que tenemos la tecnología... ...puedo hacer esto. Bueno. Apuntando mejor. Pero no parecían para nada que estuvieran revestidas de nada. Ahora hay que medir el tiempo con el fuego. Y ya está. Fácil, sencillo a la primera. ¡Uf! ¡Qué cabrones que son! No me lo puedo yo de creer. ¿Cómo iba el nivel este siquiera? El color verde la verdad es que hacía que no se distinguieran muchas cosas. Pero de nuevo, lo he hecho para nada. Eso ha sido una de las cosas más inútiles que podía haber hecho. Ya que las cajas no las voy a poder tener. Vale. Espérate un momento. Vale. Espera. ¡Ah! Joder. Perfección de profundidad. ¿Qué es eso? Ver las cosas que hay al fondo de la pantalla. Eso no existe. No, patos. Uf, arriba hay cajas. Ah. ¡Ay! ¿Para qué me sirve el Aku Aku? Entonces, Ouka, Ouka. ¿Por qué sigo cogiendo las cajas? Si sé que no. Las tengo. No he entrado por el camino optativo. Este Aku Aku es la mayor mentira de la humanidad. Si mueres atropellado, te da igual. Joder. ¡Qué medido está! Vale. Aquí hay fuego. Cuidado. Y aquí también. Y aquí también. Espero que no hubiera nada abajo. No gastaré mi Uka Uka. Quieren que lo haga. Pero bastante he tenido que pensar en cómo funcionan las cajas en el nivel anterior como para picar en esa trampa tan obvia. Aquí, sin embargo, casi. ¡Ah! ¡Mira, es verdad! Si estamos yendo al castillo de... Pensaba que estábamos dentro del castillo de Cortés ya. ¿Cómo demuestro que soy yo? Nombre de madre, Shara Primera mascota, piedra con ojos santones Plato favorito, fideos con mantequilla Y guarnición de mantequilla El tío, cambia la contraseña de mi diario Este inepto ha estado fisconeando Mira dónde está la cinta así, cuidado Me encanta Ah, ya voy a eletecir todo este tiempo Vale, esto Por amor de Dios Ahora todas las plataformas de esas tienen un fuego Tienen el mechero debajo Por si acaso La rata, la rata ¿Sabes qué? En lugar de poderes De máscaras He hecho de menos Los sistemas de mejora que había en el Crash 3 Que cada nivel que superabas te daban un poder No recuerdo si en el que los dos también estaban Pero lo de poder, yo que sé Ah, esto llega hasta el final Pensaba que no Igual que no llega hasta el principio Vale, esta es la buena No sé cómo meterme contra la rata Un poco de folla Hola vieja mecánica Definitivamente me acuerdo de ti No he tenido que estar haciendo una fase de bonus Media hora Uy va Que derrape Y se me ha olvidado todo lo que ha ocurrido antes Dentro del nivel ¿Os acordáis cuando el nivel iba de esto? Joder De cosas que giran No rebotes en las cajas Que es morir Este nivel se ha hecho largo El fuego Vale, es que le den a la máscara No la necesitaba Han hecho el nivel más fácil La electricidad de estas Fíjate La electricidad estaba más baja Pero eso no ha sido lo que me ha matado Pero bueno, vale A veces meten cambios sutiles en el nivel Lo que ha matado es la inercia del cilindro Que es un poco extraño Vale, en esta plataforma no hay fuego Aprovechémoslo En esta sí Rompe las cosas Aquí hay demasiada gente Paso de todo Me han faltado Trecientas mil quinientas Porque hay La parte De la puerta Súper secreta Del infierno De las cuatro Gemas Tanto es así Que no he conseguido Ni manzanas Madre de Dios Tanta fase de bonus Tenía que no haber hecho La fase de bonus Tenía que no haberla hecho Y haber dicho Mira, para mí yo del futuro Que le den A ese tío Pero no Tenía que superarla Para ver cómo era Ok, venga Ah Mira, podría ser un nivel A lo mejor De ir avanzando con el pasillo Como los niveles esos Son los que había oscuridad En el Crash 3 Pero no lo va a ser Va a ser mecánicas De máscaras Que no hemos tenido que utilizar Mucho esta vez Anda, mira Tini Gladiador Del Crash 3 Don Quijote Cortex No he visto Demasiado rosa Sobre rosa Medir los tiempos Con esta máscara Nunca se me ha dado bien No se me va a empezar A dar bien ahora Es un concepto Que todavía no comprendo La realidad Existe y no existe A la vez La verdad es que no he hecho De menos los niveles En los que había que utilizar Esta máscara Al principio No es una mecánica Que me encante Vale, una cosa Hijos de perra Vale, pero hay nitros Al lado Se supone que eso Se debería romper Con la obvia nitro Del final Que tiene que haber ¿Verdad? No puedo llegar ¿Por qué olvido Que estoy en la plataforma Que no existe? Hijos de perra Vi abajo también Joder Estoy diciendo Esta plataforma Parece más segura Voy a usar esa En lugar de la otra Por ahora Aún así Venga, hombre Tiene que haber roto Las cajas primero A lo mejor Esta plataforma ¿Por qué me pilla subiendo? Frustrante Me va a pasar mucho Olvido Volver a activar La máscara Al final Voy a tener que esperar Este ciclo también De todas maneras Pero bueno A ver Digo ¿Creéis que me podré Quedar en el bordecito? La respuesta es no Vale Ahora me ha pillado Por lo menos esa Caja En un buen momento Espérate 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 Vale Ya está Ya está Si este juego Es fácil Ah He perdido la máscara Que susto Ok Tiempo lento Tiempo lento Partido también No sé que ibas a hacer Pero no quiero comprobar En algún momento Va a haber que utilizar Estas cosas como plataformas De hecho Míralo De nuevo Te introducen la mecánica Y luego Te la lían Lo cual es bueno Pero por otra parte ¿Cuántas más mecánicas Quieren meter? Vale Vale Aquí creo Que el tiempo lento Simplemente para subirme Luego Ok Vale El final también era importante Perdón Vale 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 Hasta aquí todo bien Buenos días Caballeros Vale Entendí Lo que había que hacer Oh no Oh no Te juro que Si veo que no Voy a pasar de esta fase de bonus Se está haciendo muy tarde Esta fase de bonus Son imposibles Creo que por ahora No la he liado Parda Estos nitros Soltan demasiado Mmm ¿Ves? Ahora sin embargo Estoy bastante seguro De que si que la he liado Parda Ah no No me lo puedo creer Uy Un segundo Lo he visto Oh no Ah no Oh si Para abajo Es por abajo Que rebotas en las nitros Joder Nunca me acuerdo Pienso que voy a Aterrizar en ellas Como si fuera una plataforma No estaba muy lejos Esta vez No tiene nada que ver Esta fase de bonus Creo que es mucho más fácil Que la anterior Vamos Wehey Me pasé Se ha escurrió De la plataforma Todos lo habéis visto Había aterrizado bien No tenéis pruebas De lo contrario Vale No te escurras No Mal momento Aquí no hace falta Para el tiempo Uy Joder He vuelto a hacer Lo mismo de antes Ahí tengo que dejar Que me lleve la inercia Para adelante He vuelto a querer recular No puedo recular Que es una nitro Eso no va a durar Toda la vida Esta vez Vale Había activado La máscara Un poco antes Podría haberla liado Pero no la he liado En uno de estos momentos Tenías que acertar Tengo tiempo lento Y no lo uso A veces Debería haberlo usado Eso ha sido Un error no forzado Tiempo lento Por si acaso Activemos cosas Que sigo sin saber Creo que entiendo Cual es la coña Joder No me había fijado Que estabas disparando Ahí Que tonto Pero si rompo Esas dos plataformas Ya no están en medio Esas dos cajas Ya no tengo que hacer La rula entre medias Que a lo mejor Me para ligeramente Tropezarme con esas cajas Seguramente esta solución Sea mejor Lo que tenía pensado hacer Era simplemente Pues romperlas Por el camino Tampoco tiene mucho misterio Y a lo mejor Eso no hubiera funcionado Y esto si joder Y esto si joder macho Que momento Tenías de activar Tu cosa Yo también Podría haber activado Mi tiempo Pero nunca Estas máscaras Sigo sin fiarme Muchos de ellas Bastante Que conocemos Vamos a Aku Aku Y Uka Uka Y aún así Ni siquiera me acuerdo Nunca de cuál es cuál ¿Tú te crees Que voy a poder Encima tener en cuenta Todas estas Se me ha gastado Mucho antes esta vez Todas estas máscaras Nuevas Que están Venetizas Que están queriendo Hacerse el protagonismo Son nuevas Todo lo nuevo En malo Por lo tanto No usarlas Hasta ver si que he llegado bien Así la lío A todo esto Lo del tiempo La secuestro cortes ¿Verdad? Pues es verdad Esta máscara No debería tener la cortes No lo había pensado El disparo El disparo No sabía qué hacer ¿A dónde voy? Joder Las cajas estaban arriba No podía huir por ahí El tío estaba disparando Y se me quedaba en el suelo Iba a cobrar Puedo caminar por las cajas de abajo Sin tener que saltar Me acabo de dar cuenta de ello Ok Aún así Hagámoslo bien Vale Esta es la buena Mamá Mira cuántas Lo que hubieran sido vidas Rompelas Haz lo que quieras Me voy Esta ha sido fácil Esto ha sido facilísimo Comparado con la de antes Vamos Nada que ver Bueno Miramos los tiempos Ok Podría volver a haber activado eso Vale No pasó nada Vale En el suelo Actívalo en el suelo Mejor Pero puedo llegar De una también Hasta la colonia De mis huevos Patán Patan yo Jamás ¿Qué he pasado? ¿Pero doble? Espera Ya entendí lo que quieren que haga Hola Ah, qué mamón El escudo Vence a Lo que quiera ser esto Al Torbellino Mágico Au Wui Mama Otra vez Otra vez Otra vez Wui Que no sé por qué te estoy matando Si tampoco me has hecho nada Pero bueno No sé medir los saltos Con esta Esta máscara de tofas Es la que menos hemos usado Casi seguro Y si te ataco Por Ah Pero bueno Tardamos menos Ok He llegado He llegado He llegado Bonita manzana Cortex A ver ¿Por qué sigo usando esto Cuando no hace falta? Este checkpoint Lo agradezco Bastante No tanto El tener que usar Esta otra mecánica Pero Espérate Que te he visto Las malas Intenciones De esconder Cajas Vale Ojalá Voy a chequear Un checkpoint Porque no me voy a acordar De eso después Puto fuego Lo que yo decía El que inventó Las cajas de fuego Está en el infierno Ardiendo Seguro Y bien Mereció No ha hecho el salto largo Uff Ah No ¿Cómo? ¿Por qué tengo que hacer esto Cada vez que respawneo? Esto es lo peor ¿Es esto lo que quieren que haga? Voy a suponer que sí Pero ¿Cómo mido la inercia? User Mejor Uff Vale, cuesta, pero se puede hacer casi el puñetro fuego. Me la vuelve a liar. Lleva. No me ha llevado. ¿Por qué no me ha llevado? Vale, por lo menos esta zona... Te puedes quedar en el borde. ¿Por qué no me ha llevado? Están. Pensaba que era lo que querían que hiciera. Puto fuego. ¿Quién lo inventó? Malditos trogloditas, que me paso. Demasiada potencia. Mira a la izquierda a ver si hay algo. A la izquierda de esas cajas. Nah, no se atreverían. Uy. He perdido mi oportunidad, voy a tener que esperar que la plataforma vuelva. ¿Creéis que volverá a subir sin que yo esté encima suyo? ¿O no? Menos mal. Fuego malo. Fuego malo. Me han puesto un checkpoint aquí. ¿Y yo qué lo agradezco? Tío, ¿por qué? Mira, no sé si era así como lo tenía que hacer, pero... Lo iré echando una carrera contra las... Pero me deberían poder llevar. No vale. Oh, nivel de aliado. Algún aliado ha hecho algo. Lo cual quiere decir que esta parte del nivel la vamos a tener que repetir dos veces. Qué divertido. Hay una Mogu se está queriendo decir. ¿Por qué esta máscara otra vez? ¿Por qué esta máscara otra vez? ¿Cómo quieres que haga este salto? ¡Ah! Cosas que existen y no existen. Bueno. Hagamos como que lo he hecho bien. Ni siquiera sabía qué tenía que hacer en esta zona. Vamos a ver. Saltar. Saltar. Primero saltar. Y ya una vez que has saltado, le pegas a las cosas. A ver. Muy apurado. Triángulo. Tengo que darle el triángulo. Claro. Rompe las de arriba, no las de abajo. Joder. Pesta la mierda. Un poquito con hacer esto bajando y no subiendo. Un poquito con hacer esto bajando y no subiendo. Joder. Qué apurado. Le he dado dos veces al botón por impaciente. Ya está. Yo no sé lo que le da. Me da igual. Yo... Pensaba que en tiempo lento no me afectaría. Vale, lo tengo controlado. Ya digo, la clave es no pensar demasiado que te salen arrugas. ¿Y ahora qué? Tú no. Tú no. Ay, ay. El checkpoint por lo menos está cerca. Me pregunto si me lo han puesto por las veces que he muerto en estas TNTs. Y no por otra cosa. Más que en el resto del nivel. Lo intento en la siguiente vuelta. Odio usar a todas las máscaras. Házmelo de una en una, por favor. Que no me da para tanto. Hay que cambiar muy rápido la gravedad. Pero luego la segunda vez lo he cambiado. Demasiado rápido. De esto se aprende. Se aprende que quien me manda jugar a este juego. ¡Hala! Estoy vivo de alguna manera. Joder. Puñetero, láseres. Sin prisa. Le he dado tan rápido a la X y al triángulo que sin querer le he dado al otro botón y he hecho el culetazo. Maravilloso. Siempre buscando forma nueva de morir. Se me ha llegado a pillar. Es que macho. El salto es... Está ajustado. Me han puesto un checkpoint aquí. La madre que me he hecho. Y ahora lo hago a la primera. Como no puede ser de otra forma. Me cago en... Tiempo lento. Cosa rara. Otra cosa rara. ¡Wiii! Que no pare la cosa. O sea, el caso es no pensar. Si lo piensas, es malo. No pienses. Dale a botones. Ahí no tenía que haberle dado al botón. ¡Ah, porras! Por lo menos estoy cerca. Si al final cuanto más he avanzado es cuando simplemente me he puesto a machacar botones a ver qué pasaba. Asume que le vas a tener que dar al botón en todas las oportunidades que puedas y ya está. ¡Uff! No me acordaba que... te dejabas llevar tanto con esa máscara. Te lo veo con un puesto nada más que para joder, ¿eh? Espera, 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 ¿cómo? Eso no ha funcionado como yo pensaba. Creo que eso es lo que tengo que hacer. ¡Uy, va! ¡Ajá! Espera, ¿y ahora qué? Tenía que haber hecho esto antes. He sobre... Espera. ¿Ah? ¡Mierda! He sobrevivido cuando son horizontales, puedo atravesarlas simplemente perdiendo vida, mira. ¡Ah! Pero si son verticales me matan automáticamente los láseres. La orientación de los láseres es importante. Tengo que pulsar la de la derecha, la de la derecha, la de la derecha. Adelantamos la plataforma, sí, pero no. Porque, joder, realmente tengo que pulsar la nitro, la tenente lo primero. O sea que no, no tengo que adelantar la plataforma lo más que pueda. Al contrario, pero es que lo estaba haciendo mal. La máscara te da mucha inercia, pero cuando sales de ella no conservas ninguna. Es extraño. ¿Por qué hago las cosas que hago? No me gusta ni comprendo esta mecánica. He saltado demasiado. Me gusta que el juego me dé un caucas como si me fueran a hacer algo. ¿Qué haces? Se me dan fatal estas máscaras. ¿Lo he dicho alguna vez? Vale, ahora... Como la plataforma se mueve, yo solamente le he de agacharme para quedarme agachado, pero... Ha decidido salir a cuenca a disparar. Ah, no vale, no vale. Esto con Crash, con la chupa de cuero, no pasaba. Que lo sepas, no necesitaba esa magia. Ahora sí te agachas, mamona. No saltes... Si saltes... Ah, otra vez aquí no. Había superado la zona y pensaba que ya me había librado. ¿Cuándo me ha dado? Ah, por amor de Dios. ¡Uf! Estas máscaras nuevas... Con las máscaras antiguas nos sobraba. No hacía falta tanta novedad. Sobrevivimos todos los años 90 con dos máscaras y eran suficientes. Además, una ni siquiera la usábamos. La usábamos de los malos. Así que tengo que asumir que estas cuatro son de los malos también. Nada más que fastidiar. ¡Pero porras! ¡Joder! Podrías haber puesto esos láseres un poquito más arriba. ¡Ay, Dios! Se me ha olvidado cambiar de dimensión. O sea, literal. No se me había ocurrido. A veces no uso las máscaras. Yo que sé lo que hago. Esa no es la forma de hacerlo, pero mira. ¡Ajá! Si me han puesto esto aquí. Qué curioso. Oye. ¿A dónde está yendo mi plataforma? Oye, no había ningún... ¡Eso es el final del nivel! Pero claro, esta parte que te ponen al final es divertida. Y por divertida quiero decir que demonios... ¡Ah, joder! Se me va fatal. No sé, es... Todavía no he conseguido acostumbrarme a las mecánicas de las máscaras. Y mira que estamos literalmente al final del juego. Sin contar todo el contenido opcional, entre comillas. No tengo por qué volar con esta máscara. Esta máscara se me da fatal. Acá no, como se llame. Es que no comprendo sus físicas. Y este tampoco te creas que mucho, pero bueno. ¡Ya, no, no! ¡Joder! Es tan cerca, pero tan lejos. Pero bueno, hay varias zonas que sé hacerlas ahora mejor que antes. La clave es utilizar las máscaras lo menos posible. Porque aquí realmente no me hace falta estar volando. Simplemente puedo esperar como la gente normal. ¿Ves? Aquí ya no muero porque... No uso la máscara. Ups. Ah, vale, no. Ahí, así es increíble. Vale, hop. No he parado el tiempo, pero esto ha querido que pare el tiempo. ¡No! Solo hay que darle una vez. Pensaba que querían que le diera dos veces. No sé por qué. ¡Hala! Adiós, Aku Aku. Uka, uka. ¡Qué mata! Usar las máscaras es malo. Te come el payaso. Nada, pero esto es fácil. Esto lo tengo ya controlado. No era para tanto... Ahí he saltado dos veces, pero el juego ha dicho que me den por culo. Pero vale. ¿Por qué no has llegado? ¡Qué demonios! Venga ya. ¡Hala! ¡Hala! ¡Uy! A ver, extraña máscara voladora. Vamos a llevarnos bien. Por supuesto. Cuatro cajas. ¿Dónde? Pero da igual. Por lo menos he llegado. Con llegar me vale. Anda, mira, el Wombat ese. Era el trajecito. ¡Uf! ¡Qué frustrante! Dime que solo queda el jefe, por favor. Porque ya se está haciendo tarde y eso. ¡No! ¡ colourando! ¡Gracias! ¡Ala! Había olvidado que había que utilizar a los aliados... ¿Por qué a Cortex? ¡Me cago en...! Encima Cortex... y hay que repetir la última parte del nivel, que no he olvidado eso... Mamones... desgraciados... ¡Hijos de perra! Hay que repetir la última parte del nivel y la habrán cambiado para hacerla más difícil, claro, porque cambian las cosas... Cortex me cae mal... Debería romper las cajas y tal... para aparentar... Todo lo malo que te pase merecido lo tienes, Cortex... A ver, claro, no tengo doble salto... Querían que fuera para la derecha primero, entiendo... Lo he entendido, pero no lo comparto... Debemos suponer que hay una destrucción de nitros al final... Oh, eso espero... ¡Hijos de perra! ¡Ey! Esa plataforma... ¿Quién la ha puesto? ¡Joder! ¿Hay alguna forma de no comerse eso? Mmm... Sí... El Wombat este está ligeramente más a la derecha algunas veces... Ahora... ¿Dije o no dije que alguna vez iban a esconder una TNT ahí dentro de una de esas cosas? ¿Por qué me acerco? Si sabes lo que va a ocurrir... También podía disparar, es verdad, como acabo de hacer... Oye, Uka Uka, o como te llames, Máscara... ¿Por qué sigues ayudando a este que nos ha traicionado y todo eso? No deberías, aunque sabes que ahora mismo no me quejo... ¿Es una letrina? Veo el checkpoint... Lo vuelo, lo siento... No tenía que haber hecho que esto rebotara, ¿verdad? No tenía que haber hecho que esto... Estoy viendo la trampa... Esa plataforma no debe ser de las que rebotan... No siempre... Porque si no me como los láseres... Ah, no... Vale, no... Ahora sí que he visto el camino... Aunque medirlo va a ser complicado porque todo aquí se mueve... ¿Por qué no le da al círculo? A veces no lo hago... Ah, he vuelto aquí... ¿Por qué tanto...? ¿Por qué tanto odio? Dispara, dispara, dispara... Gracias... Ahora... Vale, lo tengo controlado... No os preocupéis... Esta es la buena... Ahora tú... No, ahí estás mal... Ahí estás bien... Vale, con eso me vale... Problema... Vale... Ok... Ah... Esto es temporizado... Ah... Es una forma de hacerlo... Me cago en... Está demasiado cerca... No puedo saltar doble... No puedo saltar do... No me acuerdo que no puedo saltar doble... Como todo el mundo salta doble aquí regalado... Ah... Ya... Problema... Ese enemigo no ha conservado su estado alterado... Ah, venga... Encima hay un... Hueco ahí... No me fastidies... Que me he trabajado... Mis cajas... Pues ahora cada vez que respawne aquí va a ser un sufrimiento... Rompela... Primero... Ahí hay algo... Ah... Joder... Se me olvida que puedo hacer la cabeza... Dátelo pues, ¿crees? Ok... No... ¡Oh Dios! Las gemas secretas no las he encontrado en ninguno de los niveles anteriores, por cierto... No... 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 No dispares... No puedo llegar ahí arriba... No puedo coger la gema... No sé saltar... Y no hay ningún enemigo para poder rebotar... Salvo este que está aquí arriba... Pero tampoco se ha apuntado hacia arriba... Tampoco me valdría de nada... Tengo que hacer un salto extraño con el rebote ese de antes... Mira... Paso de la gema... Ah... Venga, hombre... No le he dado... Venga... Eso sí que no le he dado... Maldito cabezón... Acepto mi muerte... El checkpoint estaba ahí... No, mierda... Estábamos ya en el jefe... Estábamos ya en el jefe... Esto tendría que haber sido pelear contra el jefe... Le exijo un jefe... Joder... Con este plan... Con este plan... ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto odio? Salta tranquilamente... Joder... Mira a tus pies... ¿Cómo...? ¿Cómo cojo esa gema? ¿Cómo? Uy... No puedo creer que esté suficiente de cerca... Si pudiera llegar así... Pero es que no puedo... Pero por ahí atrás parece que hay un pasillo, eh... O me he vuelto loco... Ja... Hostia... Tiene posibilidades... Espérate... Espérate que lo tengo... Creo que lo tengo... Creo que en realidad quieren que venga por aquí... ¡Ja, ja! ¡Hijos de puta! ¡Hay cajas aquí dentro! ¡Hay cajas aquí dentro! ¡Hay cajas aquí dentro! ¡Como les odio! Tú... ¡Ah! Eres invulnerable... Esta parte... Es divertida... Nada más me han corrupto la caja, ¿no? Daba tiempo hacer los dos rebotes... Hace tiempo que no cogía gemas secretas... Las han empezado a esconder bien... Aparte de todas las cajas que también han escondido bien desde el principio... Esas... Se podían haber estado quietos... Cae, 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 cae... Vale... Vale... Ok... Se puede hacer... Por lo menos... La gema está garantizada... Acogida ya... Y esas cajas también... Y eso... ¡Hala! Con la cabeza... Casi... Creo que no tengo que saltar... Cuentero robotito... Parece que no... Pero fastidia... Con el láser y eso... ¡Ah! Rompe primero la de abajo, por favor... O si no pasa eso... Bueno, mirad lo que quieras... Fuera, 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 fuera Nitros... ¡Ah! Estaba mirando lo que había después... Y pensaba que iba a aterrizar en la plataforma... Y no, no estaba aterrizando en la plataforma... Quería anticiparme a los acontecimientos... Pero los acontecimientos se anticiparon a mí... ¡Pues hey! Calculado... ¿Cómo? Tío, de verdad... Eres un cabezón, ¿no? Tu cabeza no pasa por los huecos... Menuda cacho almendra... Ok... Luego lo intentamos otra vez... No hay prisa... No hay prisa... No hay prisa... Cortes... Tú y yo no nos llevamos, eh... Si tú sabes en crafting, racing... Tío... Esas cosas hay que respetarlas... ¿Por qué quieres que te odie? Joder, pero bueno... Mira que creo que lo estaba haciendo muy tarde... Y lo estaba haciendo muy pronto... Ah, ahí está la porra... Tampoco es que necesite ese... Uca uca... Si aquí todas las muertes son de una por caída... El uca uca en este juego... Es una de sus... De las veces que ha sido más inútil... Pocas veces te matan las cosas que no te maten... De una garantizado... ¡Vaya! Y aquí me hubiera venido bien... Encima... Está sincronizado ese enemigo con los ciclos de la plataforma... Pues la hemos liado... Oye... Que la plataforma me ha dejado atrás... Oye... ¿Qué pasa aquí? Es un recuento de votos... Uno de estos días. No me dejes atrás, gracias. No, a mí me da igual. Tendría que poder convertir a estos, no vale. He fallado. Vale, si mido los tiempos con los disparos del enemigo, puedo aterrizar aquí bien. Vale. Esto no ha terminado. Esto es lo que querían que hiciera. Esto, sin embargo, no es lo que querían que hiciera. No he roto las cajas de atrás, cómeme los huevos. Vaya un disfraz mío. Bueno, soy tuyo del futuro, idiota. Y no soy idiota. Eso lo serás tú, idiota. A por él. Hay ayudantes femeninas ahora. No puedo hacer las cajas porque me he dejado cajas en la parte de Cortex. Porque quería alejarme un poco de la explosión de la TNT. No me lo puedo creer. No hay nada ahí atrás, ¿eh? Mira. No volveré a Cortex. No, no. No vuelvo a Cortex. Gracias. Pues nada. Justo esta parte, me encanta. Por lo menos el puzzle parece... No es igual, no es igual, no es igual. No es igual. No es igual. Bueno, es para... No tengo todas las cajas ya, pero... Por lo menos... Espera, no, espera. Me han engañado. No contaba con el rebote. No, fuego. Vale, esta es la buena. Lo tengo. Raro sería que muriera en esta sección. Vale, así no funciona. Tengo que hacerlo como lo hice antes. Venga, hombre. Los fuegos siguen el ciclo que les ha de los huevos. A veces se encienden en un momento, otros en otro. ¿Por qué no he hecho la culetada? Venga, sin miedo. Fuera, Yuyu. Tío, hombre. No me hagas esas cosas. Que está feo. Por favor. Por lo menos los obstáculos parece que sí que son los mismos, pero cambian la localización de las cajas. Que a veces puede joder. No me gusta esta sección. ¿Os lo podéis creer? Si no me cortaran los poderes cada vez que me cambian la máscara, podría planear un poquitín más. Rompe, por favor. Que no está el horno, pavollos. Me cago en Dios. Venga, hombre. Aterriza encima de las cosas. Yo esto lo termino hoy. Pase lo que pase. Es complicado medir la caja. El rebote de la caja ese es complicadete. Que antes no estaba ahí. Y simplemente tenía que cambiar la gravedad y punto. O sea, no me espero el cambio de aliado. No había nada aquí atrás. Aunque podría haberlo. Ala, me ha anticipado muchísimo. Pero ¿sabes qué? Lo acepto. ¿Quién necesita a Uka-Uka? Eso ha cambiado. Ah, voy a tener que hacer la parte del final también. Pero bueno, esta parte no ha cambiado. Tu puñetera. Me han quitado la gravedad sin que haya dado tiempo a coger la inercia. Explícame por qué no he cogido el que da la vuelta. A la gravedad. Eso, eso. Ok. Ok, nada. Esta parte... Tenía que haber cogido esa TNT. Menos mal que no he cogido el checkpoint. Esta parte no era tan difícil como la parte primera. Se me da peor medir el tiempo en la parte primera. Vale, hop. Ah, hay otra TNT ahí arriba. Qué mamones. Cómo pretenden que la coja. Eso es... Una caja que me falta, segura. Es una... Hay otra caja ahí arriba. Hay un camino alternativo con esta máscara. Que desconocía. Y a lo mejor también se podía ejecutar en la otra partida. Y por eso me faltaban cajas. Ah, venga. Por Dios. Está el Chepon ahí. Pero bueno, no me preocupa. Esta parte la tengo dominada. Es... Esa zona nueva... Que desconocía. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah, porras! Pero puedo situarme aquí encima. Mátame. Lo había pensado antes si me podía situar encima del láser. Y resulta que sí. De todas formas... No, creo que tengo que... Creo que tengo que situarme encima del láser. Si no, no llego a la segunda TNT sin explotarla. Y por lo tanto, sin poder utilizarla como plataforma para llegar a esa última estúpida, escondida caja. Súper cabrona. Que para la próxima vez que quiera volver a este nivel no me voy a acordar que está ahí. Esta caja es criminal. De hecho, tendría que estar prohibida. Perdona, había olvidado cómo era esta sección. Pensaba que era la máscara de cambiar la gravedad. Pero no, no, no. Sí, sí, me acuerdo de esta zona. No te creas que no me acuerdo de esta zona. Pero... La estrategia de antes se vuelve a aplicar. No utilizar la máscara violeta. La máscara violeta es... Es trampa. Parece que esta parte es igual. ¿Ves? La máscara violeta se me olvida. Pero eso es el final. Ahora, creo que no voy a conseguir las cajas porque la cagué en la parte de Cortex. Y hay un grupo de cajas que no explotaron y empezó el vídeo y me fastidió bastante, la verdad. ¿Qué estoy haciendo? ¿En qué orden pulso los botones? A ver, ¿qué estoy haciendo? De verdad. Me está dando un no sé qué. Y la voy a liar parda. ¿Lo ves? ¿Cómo le iba a liar parda? ¿Qué hago? Se me va la pinza muchísimo. ¿Qué hago? Eso no tenía que haber ocurrido así, pero vale. Aún así me faltan... ¿Sabéis qué es lo peor? Creo que en el grupo de cajas que no explotaron había más de 5. A lo mejor sí explotaron con la TNT después. Lo cual implica algo todavía peor. Hay 5 cajas que no sé dónde están. Espero que fuera el grupo ese de cajas, joder. No lo entiendo. Claro que las 5 cajas podrían estar donde Cortex. ¿Dónde habrán escondido aquí cosas? Bueno. Tengo una sospecha muy mala. ¿Creerías que esto es el jefe? Pero ahí está el dirigible. Originalmente nos enfrentamos a Cortex en el dirigible. Pero puede que sí que sea el jefe. Por Dios que sea el jefe. Dime que no hay otro nivel de plataformeo con todas las máscaras. Todavía más chungo. Me he puesto la chupa aposta para esto. Pero sí que parece jefe, gracias a Dios. ¿Erais conscientes de lo cabezota que era antes? ¿Sí? Tengo que impedir que él te cree a ti. Pero no puedo matarlo porque me mataría a mí mismo. Así que eso significa que tendré que matarte a ti. Pero si no, entonces ya deberías haberlo hecho porque no debería ya no existir. Ah, perdona. No estaba mirando. Oye, esas máscaras son mías. Claro que técnicamente las había secuestrado ya. Supongo que tengo que hacer esto, vamos. Vale. Uh, ¿cuántos golpes son esos? Esos son más de tres. Y acepta tu no existencia. Preferiría no hacerlo. ¡Oh, sé! Eso no vale. Odio a esa máscara. Nunca me ayudaste y no me vas a ayudar ahora. Puedo saltar normal. No hace falta que haga la culetada. Pero la culetada es más efectiva. ¡Ayudate! ¡Tu padre! Me cago en el de la realidad alternativa. Volvemos a esta fase. Ah, entonces no es para tanto. Menos mal. Como hubiera que repetir todo el jefe entero hubiera sido una risa. Pero no puedo anticipar dónde van a aparecer las cosas. Tío, que poco entusiasmo le hechas de Cortex. Ups. ¿Habrá otro jefe en el dirigible? ¿En serio que no queríais grabar más tomas que esas para las frases? ¡Eh! Ok. Tengo la chupa. No puedes hacer nada ahí. Aparte, he visto que has subido para arriba. La verdad es que no. No está siendo el ataque más. Vale. Ahora, sin embargo, sí que tengo miedo. Oh, no. Espera. Un poco sí. Por suerte estoy en un plano bidimensional y no me puedo caer pa'lante. Que si no, me hubiera caído ya. Oh, esto complica las cosas. No, ayudante, estate quieto. Alguno de estos me va a pegar por accidente, menos mal. Pasar la parte de boca arriba es una cosa que agradezco. Mientras no se ha caído... ¡Ah! Yo no estoy siendo lento. Curiosamente, la máscara a mí no me hace ser lento. Pero tampoco a estos láseres. Será un doble salto, lo juro. Lento realmente es más fácil para mí. Así que no sé de qué forma creías que eso me iba a hacer ningún mal. Ah, este es más rápido también ahora. ¡Qué mamón! ¿Ves cómo alguno de estos ayudantes tontos me iba a acabar pegando? ¿Serán cabrones? Tontaba con su inutilidad. Tío. Tal y como dice lo de... ¡No me lo creo! No me lo puedo tomar en serio, macho. Un poco de entusiasmo. Parece que sí que te lo crees. No toques con las cosas... ¡Ahora tengo miedo de este tío! Es el único que ha podido conmigo. He intentado esquivarlo y me he pasado. Pues deja de atacarme. ¡Huntar mantequilla en el suelo! Conocen mi único punto débil. Lo sabía. Ahora quedémonos en las plataformas. Por favor, huiva. ¡Ayudante, estate quieto! Gracias. Este tío no le cae bien a nadie tampoco. ¿De qué sirve que gires? Ah, giras. Literalmente es la fase de los láseres, pero giras. Entiendo. Ahora los... ...plataformas estas sí que fastidian. ¿Dónde hay cuatro a la vez? Ayudante, ¿dónde estás? ¡Hala! Spawn kill. ¡Eh, un momento! No vale tener dos toques. ¿No vale tener tres, cuatro toques? ¿De qué va esto? Maldito tonto de las vueltas. ¿Será eso todo? ¿No? ¿O aún va a pasar algo más? ¡Ah! Ahora sabes lo que se siente. He debido de golpearme en el lóbulo temporal. Pero un enemigo caído solo puede significar... ...que hemos luchado... ...y he ganado. La primera orden para el nuevo general será... ...que se deshaga de ti. Esa es la forma de correr. Estamos más cerca que nunca. Rápido, al vórtice. Doctor Cortex, el vórtice no está listo. No sabemos lo que podría hacer. Eh, pero... Es la intro del uno. Parece que alguien necesita reflexionar... ...en algún lugar donde no cause problemas. Disfruta de los confines del universo. Pero... ...hemos solucionado la paradoja temporal... Espera. ...está de vuelta. Saborea deliciosos platos inspirados en mis viajes interdimensionales. Disfruta de la orisa con nuestro innovador diseño de tres paredes. Delicias Dingo. Valoración nutricional y sanitaria de... Por lo menos a Dinko le va bien. Es lo único que importa. ¡Oh, qué tranquilidad! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Así se hace! ¿Tú no deberías volver a tu dimensión o algo así? ¡Egras, te toca! Cinco, cuatro, tres, dos, uno... Y este doblador original de... Me parece que fue su último juego. ¡No! ¿Qué dobló? El... Uka, uka, o puede que a kuaku. Este juego es una obra de ficción. Todo parecido con marsupiales, máscaras parlantes, híbridos Dingo Cocodrilo o científicos malvados con cabezas raras es una coincidencia. No tendrías que haber jugado a este juego si tienes lo siguiente. Alergia a Goompa, alergia a Bandicoots, miedo a dimensiones alternativas o plataformas móviles. Plataformas quietas, secuelas, ruidos viscosos, ruidos de salto, superciencia, recolectar cosas. A la nostalgia de los 90, la incapacidad de comprender paradojas temporales, de perdonar a los que te han tratado mal, de elegir un restaurante cuando te preguntan qué te apetece, de no acordarte dónde has aparcado o un estómago delicado. Para obtener más información sobre los Bandicoots y su dieta, hábitat, comportamientos reproductivos, listas de regalo de cumpleaños o tamaños de zapatillas, id a la biblioteca o preguntadle a la abuela. Sabe mucho y le hará ilusión que habléis con ella. Los creadores de este juego no apoyan la comida de delicias dingo, famosa por provocar secreciones transdimensionales, grietas intestinales, toses gumpa, viscosidades parasíticas, teletransportes aleatorios a líneas temporales oscuras y maullidos incontrolables durante reuniones. Toda exhibición, distribución o copia no autorizadas de este juego herirá mucho sentimiento. ¿Y por qué querrías hacer eso? Siempre hemos hablado bien de ti. Te dijimos que te quedaba genial el corte de pelo, aunque la longitud era un poco rara. Los invitados de Crash Bandicoot se quedan en las suites playeras Ensane, que son un leño con musgo, pero suave, así que deberíais dormir bien. ¿Qué es eso de dormir sobre un leño? Vaya, disculpen. Supongo que queréis un desayuno continental en vez de las hormigas del árbol, ¿no? ¡Qué exquisitos! ¿Me dais un momento? Vale, todo listo. Lo que pasa en este juego es 100% canónico, salvo que no te haya gustado. Entonces ha sido un sueño. Ok, vale. Ha terminado. Pero, la verdad es que fue la mejor coña del juego cuando lo de los subtítulos, los añadidos al anuncio de lo del dingo. Pero bueno, oye, se acabó, iba a decir. se acabó, Crash Bandicoot 4. Se acabó. Se acabó. Anda, mira, sí, utilizaron la cinemática del Crash Insane. Cosas. La cinemática es literalmente la del Crash, la del remake del Crash 1, que era lo de ¡Uh! hacerlo a su general y no sé qué en el vórtice, como se llame, no me acuerdo el nombre de la cosa esa. Pero por lo visto, la... En la paradoja temporal, el hecho de que falle el experimento de Cortex es porque estábamos en el pasado desde el principio. Estamos en un bucle. Estamos en mi tópico favorito de las cosas estas de paradojas temporales, el bucle temporal. Solamente ha vuelto Cortex al pasado para evitar crear a Crash Bandicoot en el pasado porque nosotros volvimos al pasado para detener a Cortex en el pasado de hacer eso por accidente. O sea, vale. Así que estamos en un círculo completo. El Crash Bandicoot 1 solamente ocurrió porque el Crash Bandicoot 4 hizo esto. Y etcétera, etcétera, así está el infinito. Pero vale. Dios. Oh, el último nivel es chunguera, ¿sí? Hacer las tres muertes en ese nivel va a ser complicado. Y en el nivel del aliado, qué cabrones. De todas formas, intentaré hacer primero gemas y después lo de no morirse. No morirse en algunos niveles va a haber que tener un poquito de suerte porque en algunas zonas es como sé lo que tengo que hacer pero yo lo intento hacer pero es que a veces me sale y otras veces no. Y luego las contrarrelojes no garantizo que las haga, es demasiado. Lo siento pero es que es demasiado. No te piden... ¿Hay un final auténtico en este juego? Porque cambiaba el final en los tres primeros Crash Bandicoot, ¿verdad? O por lo menos en el Crash Bandicoot 2 y en el 3 si hacías el 100%, pero no recuerdo si te pedían hacer el... las contrarrelojes. contrarrelojes. Hostia, es que es mucho. Es que no quiero tirarme todo el año con Crash Bandicoot 4 a este ritmo. Son demasiadas cosas. En el 1 es verdad también pero solamente te pedían las gemas. Es que en el 1 y el 2 no había contrarrelojes ahora que lo recuerdo. Pero en el 3 te pedían contrarrelojes y lo que es más importante en este juego te piden las contrarrelojes porque las contrarrelojes no quiero hacerlas. O sea, es que no quiero. No suele cambiar mucho, pero... las gemas sí que las quiero, pero... los totem esos... es que no... es que no... es que no puedo. No puedo con mi alma. Los niveles son mucho más largos ahora que antes, por lo menos en las contrarrelojes. Como los niveles eran más cortos si morías y tenías que reiniciar desde el principio no pasaba nada. Pero ahora... Necesitas las doradas, pero eso también en el Crash Bandicoot 3 necesitas las contrarrelojes doradas, creo que era por lo menos, para que te contara el porcentaje. Porque era el típico juego que tenía 104% de completar completar o algo así, no el 100%. Pero el porcentaje extra me parece que era si hacías todo oro. Mínimo, porque había platino también. Y supongo que aquí también habrá platino. Pero creo que no te pedían más que oro. Para el porcentaje. Y eso sería como hacer el 100%, no... voy a hacerla. Es que... El problema es que no solamente tengo que hacer los niveles normales ahora otra vez, intentándolos completar, sino que faltan los niveles invertidos, que nunca me acuerdo que es una cosa que existe. Que son los niveles en modo espejo, pero además como con un filtro gráfico extraño, como cuando hicimos el GFS para que me dieran un traje. Que luego no he usado, creo. O fue cuando conseguí la chupa, no me acuerdo. Eh... Es mucha tela que cortar. Es que... ¡Guau! Si no hubieran... Si las cajas no estuvieran tan escondidas... Si hubieran hecho más niveles, pero más cortos. Y dividir los niveles en secciones más pequeñas. No me importaría, pero como los niveles son tan largos, es... Es algo mental, realmente, a lo mejor... Si cuentas todos los niveles, porque no hay tantos niveles. Los separas en secciones harías un juego... Pero por lo menos para ciertas cosas sería más fácil de hacer. Te piden los platino, pero... Pero quiero decir, el porcentaje me la suda. Estoy por no hacer las contrarrelojes, te lo digo así, es demasiado tela. Es demasiado. Pero quiero las gemas. ¿Conseguir las gemas es suficiente para conseguir el final bueno, por llamarlo de alguna forma? ¿Cuántos de estos son los que se han dedicado a esconder gemas en los niveles? O sea, cajas. No sé lo que necesitas para que cambie el final. Por eso pregunto. Tendré que buscarlo. Pero es que no quiero hacer las contrarrelojes. No quiero. Es que... Hay algunos que se han pasado. escondiendo las cosas. Va a haber niveles que voy a tener que repetir muchas veces. Va a ser frustrante. Esto... El último nivel ya ha sido ciertamente frustrante. Y algunos niveles tienen alguna cosilla así complicadeta. Pero conseguir las cajas que sabe Dios dónde las habrán escondido sin tener que hacerlo a tiro hecho, sin mirar guías, porque obviamente no quiero mirar guías. Descubrir dónde están no sé si va a ser divertido. Te voy a decirlo, ¿verdad? Lo intentaré. Que conste que lo intentaré. Pero... Las contrarrelojes no las garantizo. Además, tendría que hacer la contrarreloj normal y la contrarreloj invertida, supongo, ¿no? Madre mía, ¿por qué? Lo de los niveles invertidos se lo podían haber ahorrado, me parece a mí. Es que si lo piensas, realmente he visto el 50% de los niveles, ya que luego los niveles invertidos supongo que cambiarán la locación de las cajas o algo así para hacerlo más chungo también. Y además necesitas las reliquias N. ¿Qué mierda son las reliquias N? ¿Qué es una reliquia N? Ah, lo de las cintas. Lo de las cintas sí que quiero hacerlo, eso sí que lo quiero hacer. Vale, que van a ser súper desafiantes, pero... Las cintas tienen un elemento puzzle que sí que me gusta, que no es simplemente buscar. Aunque las sufro, me gustan los niveles bonus y las cintas porque son sufríos algunos. Las reliquias N son completar el nivel cogiendo todo salvo la gema oculta a la primera. ¿De qué demonios es eso? Voy a tener que buscar cómo funciona el juego este porque ¿cómo que hay cosas extra? Es una calavera dorada, pero... si piden muchos requisitos para que cambie el final no lo voy a hacer. O sea, es que no lo voy a hacer. Si piden cosas muy raras voy a coger las gemas. Las gemas las voy a coger pero me voy a quedar ahí. Luego a lo mejor buscáis el vídeo de cómo cambia el final en YouTube y yo también. Es que no, es que no, es mucho, ¿no? O sea, es demasiado, no quiero tirarme, ya digo, toda la vida en este juego. Por cierto, ¿cuántos duran estos créditos? Por Dios. Suelo dejarlos pero... Madre mía. Pues es que ha participado gente. Bueno, los de recursos humanos conociendo Activision creo que simplemente han estado allí y ya está, pero vale. Se acabaron los créditos. Lo siento, son muy largos. Voy a cortar ya que es tarde y es tarde. Se acabó. Sí, Twitch censura. Triple giro desbloqueado mientras corres pulsa XXX para atacar un radio mayor aumenta bastante velocidad por los pájaros. Vale. Aunque prefería lo de correr. Había en el Crash 3 un botón para correr... No, o en el 2 también. Bueno, el 2 solamente en la remasterización para correr más rápido. Lo prefiero. ¡Sigue! ¡Vamos! Míralo. Estas son las calaveras que decíais. ¡Ah! Hay mucho trabajo por delante. Consigue todos los aspectos, gemas, bla, 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 bla. Las reliquias insanas perfectas. ¿Es todo lo que te pasa este juego 100%? Pues creo que estaba discutiendo que no. Pero vale. Hemos desbloqueado un camino para el primer mundo maravilloso. Y he desbloqueado un aspecto por terminar el juego. Fantástico. Para el próximo día. Lo dejamos ahí. No voy a conseguir el 100x por ciento. Intentaré hacer el 100% si no piden las cosas esas doradas que no es lo que son. pero a lo mejor si jugara por mi cuenta pero es que es mucho lo mismo para hacerlo en live stream. Conseguir las contrarrelojes y eso guau no sé si lo voy a hacer así de claro. Pero bueno se acabó. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Adiós.